Porque te quise mucho y nunca te olvidé Quiero que vuelvas a mí ¡Buen saboreno! Y con el sello de los Bubis Black O sea, ¡guau! Yo te quise mucho, todo te lo di Tú te aprovechaste, me hiciste sufrir Eras tú mi vida, todo para mí Ahora estás con otra, que seas muy feliz Cuando te haga falta lo que yo te di En ese momento pensarás en mí Cuando tú me busques y ya no esté aquí En ese momento pensarás en mí Ahora que sufres, ahora que lloras Vienes, quieres volver Yo ya no puedo, tengo otro dueño Lo siento, soy feliz Ahora que sufres, ahora que lloras Vienes, quieres volver Yo ya no puedo, tengo otro dueño Lo siento, soy feliz Los Bubis Black A bailar, a bailar con esas matracas Fuerza moreno Desde el corazón Para las cholitas Y las hermosas chinas Eso, 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 eso ¿Quiénes somos? Los Bubis Black Me quise mucho, todo te lo di Tú te aprovechaste, me hiciste sufrir Eras tú mi vida, todo para mí Ahora estás con otra Que seas muy feliz Cuando te haga falta lo que yo te di En ese momento pensarás en mí Cuando tú me busques y ya no esté aquí En ese momento pensarás en mí Ahora que sufres, ahora que lloras Vienes, quieres volver Yo ya no puedo, tengo otro dueño Lo siento, soy feliz Ahora que sufres, ahora que lloras Vienes, quieres volver Yo ya no quiero Tengo otro dueño Lo siento, soy feliz Tropicalísimo